Cuando sale, sobresale, en su cancha, todo vale, envidiosa, tiene palé. Mucho alcohol en el VIP, es una bicha, él siempre está en su beat. Si está bella acá, siempre llama daddy, 5-7, ella es una body. Bebe de 19, 42, ella no es de un shot, siempre pide dos. Una más rica que ella no ha nacido. Una más rica que ella no ha nacido. Bebe de 19, 42, ella no es de un shot, siempre pide dos. Una más rica que ella no ha nacido. Una más rica que ella. Ella me llama tarde, y yo me pongo matador, abusador. Y como el fad del gatita pide calor, moviendo el culo tiene el highcore. Con tu fetiche yo soy el autor, desemoña y el actor en la switcher. Se da los shots de la botella, no lo sirve. En la disco más culo, es que en un concierto yo te invibe. Las cantas pichaban, ahora son believers. Ella tiene par de boyfriend, chingándote a mi top gang. El totito le sabe a muerte, la baby chiquitita con una bubija enorme. Es como mi glope loca con hacer desorden. Bebe de 19, 42, después de 4, 8 y 2, 6, 0, 2. La nota se elevó, encima se trepó, y todo se le olvidó, y todo se le olvidó. Bebe de 19, 42, después de 4, 8 y 2, 6, 0, 2. La nota se elevó, encima se trepó, y todo se le olvidó, y todo se le olvidó. Bebe de 19, 42, ella no es de un shot, siempre es pide dos. Una más rica que ella, no ha nacido. Una más rica que ella, no ha nacido. Bebe de 19, 42, ella no es de un shot, siempre es pide dos. Una más rica que ella, no ha nacido. Una más rica que ella. Pa' ella no hay weekday, todos son vigenes, aplastando envidioses que ella se entretiene. No hay tiempo pa' forzar porque ella la tiene, lo más que le guste es lo que no conviene. No quiere un pirobo, pelado, pocos la han pisao, mucho menos amarrado. Siempre anden altas sin meterle al blanco, duran los cien metros, cero, piste y campo, yeah. Y por diecinueve, cuarenta y dos, después de cuatro, ocho y dos, seis, cero, dos. La nota se elevó, encima se trepó, y to' se le olvidó, y to' se le olvidó. Bebé diecinueve, cuarenta y dos, después de cuatro, ocho y dos, seis, cero, dos. La nota se elevó, encima se trepó, y to' se le olvidó, y to' se le olvidó. Uno sale, sobresale, en su cancha, todo vale, envidiosa, tiene palé. Mucho alcohol en el VIP, es una bicha, él siempre está en su beat. Si está bellaca, siempre llama daddy. Cinco o siete, ella es una party. Bebé diecinueve, cuarenta y dos. Ella no es de un short, siempre pide dos. Una más rica que ella, no ha nacido. Una más rica que ella, no ha nacido. Bebé diecinueve, cuarenta y dos. Ella no es de un short, siempre pide dos. Una más rica que ella, no ha nacido. Una más rica que ella. Él que es la otra, bye. Dile yori, yori boy Dime lo que va Una, una visión Tres locos cabrón Illuminati Yo, la de la de Tres locos cabrón De bubblegum Dime lo que va